Muy buenas a todos, decirme por favor que estoy en el aire ahora No sé si antes le he dado a admitir en directo o no, no sé si era un fallo de conexión o no Pero bueno, hemos necesitado la ayuda de Vanessa, creo que ahora sí se ve Vale, parece que ahora sí, ¿verdad? Hemos necesitado a Vanessa para que nos ayude porque, bueno, pues no la había dado emitir en directo parece ser Estaba aquí esperando pues que saltara solo, no sé el por qué Menos mal que ya estoy en el aire, menos mal que estaba Vanessa por aquí y me ha echado una mano Si no, aquí no salíamos Hello everybody, thank you very much to stay on the other side watching that streaming So I'm going to talk Spanish and English So this streaming is to celebrate 55,000 followers on Instagram So before to start, I would like to say thank you very much for your huge support Because this is amazing And in this streaming that will be open for everybody, not just for Patreons I would like to explain you how to paint true metallics Because it's something that a lot of people are asking me how I paint them And I paint maybe in a weird way But I think it would be really interesting So keep attention and watch the streaming because it will be fun And I think I'm going to teach you something interesting Muchísimas gracias chicos por estar al otro lado ahí esperando estos dos, tres minutillos Que he tardado en reaccionar, en saber a qué botón había que darle De hecho he tenido que dar al botón Vanessa Decir Vanessa ayúdame Porque me había bloqueado, no sabía muy bien por qué no estaba en el aire Y parece ser que bueno, pues que ya estoy en el aire Nada, este streaming es pues para celebrar los 55.000 seguidores en Instagram La verdad que nunca pensé que iba a llegar a una cifra como esta Empecé en Instagram hace ya tiempo gracias a un amigo que me dijo que tenía que meterme en esta red social Y creo que fui de los primeros pintores de miniaturas en entrar Había ya unos cuantos, pero la verdad que creo que fuimos uno de los que iniciamos un poco esto Y bueno, supongo que gracias a eso también es los, pues podéis ver esos números Y no es por otra cosa, simplemente es mucho tiempo, dedicación, trabajar muy duro Y publicar un montón de fotos Así que no tiene mucho más, simplemente para celebrar estos 55.000 seguidores Que la verdad que es todo un logro, la verdad No sabía que había tantos pintores de miniaturas La verdad que me ha sorprendido Nada, daros las gracias antes de empezar Y quería deciros que vamos a pintar esta figura Voy a explicaros un poquito los metálicos metalizados Los True Metallic Voy a explicaros cómo funcionan, al menos desde mi manera de entenderlos Porque a lo mejor hago algo extraño Y bueno, creo que puede ser interesante Voy a utilizar solamente pincel y voy a intentar dar un acabado interesante Os voy a explicar también cómo limpiar a pincel Que muchos de vosotros tenéis esa duda de Vale, vale, lo haces con aerógrafo todo muy bien Pero si yo quiero utilizar el pincel, ¿cómo lo hago? Pues bueno, os voy a enseñar ese tipo de truquitos Y espero sorprenderos Por aquí me dicen que hay mensajes que no se pueden ni ver en el chat ¿Qué estáis enviando? ¡Ya hay trolls! Bueno, un saludo a todos Que por aquí veo pues Alejandro, Ale, Isra, Ana Suraca Surajaz Suracaza Un montón de gente Bueno, estáis un montón La verdad que hay un montón de gente por aquí José María, Santi, Sibelius, Pablo Bueno, hay un montón de gente Saludos a todos Hello to everybody There are a lot of people in this streaming Maybe because it's an open streaming So thank you very much for this Because it's amazing So I never thought that have something like that So for that reason I would like to share with you that moment That feelings and that time So acordaros que voy a intentar hacer el streaming en ambas lenguas Lo digo porque más de uno me va a decir Pues es que no me entero Yo intento hacerlo para que todo el mundo pueda disfrutar de esto Creo que he pronunciado muy extraño ahí el español ahora mismo Pero creo que se me ha entendido So remember that I'm going to talk in both languages Sorry if my English is not enough I would like to talk better But this is my English So I would like to communicate as better as possible And just because I would like to share with everybody For people that they speak Spanish And people that they are from other areas From other countries or places And they understand English Just that And just that So I think I said hello to everybody And it's time to start My idea about the streaming I'm going to talk Spanish And then I'm going to translate everything that I think is important So jokes maybe will be just in Spanish Sorry for that Ya sabéis chicos que voy a intentar hacer mis bromas clásicas Intentaré controlarme para no pasarme mucho Y espero que disfrutéis un montón Ya sea de cualquier lado Desde América, Latinoamérica, Europa Desde cualquier sitio en el que estéis Que habléis español Pues espero que disfrutéis muchísimo Y la gente que esté fuera que no sepa español Espero que también lo disfrute Espero hacer buen zoom Espero que el zoom sea de vuestro agrado Ya sabéis que intento hacer siempre muchísimo zoom Para explicar las cosas Y nada Fabrizio Yeah I'm going to talk about TMM So about true metallics Because I think it's something interesting That nobody talk now Just non-metallics is fancy And everybody talk about non-metallic metals And it's true I know how to paint them And it's really interesting But I think if I show you different ways to paint metallics Will be interesting So I think in that streaming I would like to explain you I don't know what time When I'm tired I'm going to stop But I think we have enough time to paint a short Some details with true metallics So I'm going to explain you all about that Voy a explicaros todo Sobre las espaditas Los metálicos metalizados Los que eran pigmento metálico ¿Vale? Y bueno Para entrar ya un poquito en materia Que ya sabéis que me gusta mucho hablar Eh... Oh, hay gente hasta de Brasil Bueno, hay gente de todas partes Que chulo Eh... Pues mira Eh... Para este streaming Voy a hacer esto Va a ser algo sorprendente Algo que no he hecho hasta la fecha Eh... Me regalaron estos colores Y... Y no los he utilizado Y los voy a utilizar en este streaming Vamos a probar esta marca A ver que tal está Eh... La marca de acrílicos Ya la he probado bastante Está realmente bien Pero... Lo que es... Los metálicos No los he probado Entonces... Eh... Vamos a probarlos Vamos a ver que tal están So I'm going to use That kind of... Metallics From AK It's a new... It's not a new company But it's a new... Generation of acrylics So I didn't play with... The true metallics Because rarely I... I paint with the true metallics So you can see It's completely new So all of them And I'm going to test them On live Here with everybody So I'm going to show you This one for example I didn't use New one No one So I'm going to share With all of you Eh... No los he utilizado nunca No sé Podéis decirme cual queráis Yo que sé Este por ejemplo El... Natural... El steel and roll Eh... Que no los he utilizado Nunca O sea Están totalmente nuevos Y... Y nada Voy a probarlos aquí con vosotros Vamos a ver que tal funcionan Espero que funcionen muy bien Porque los acrílicos Ya sabéis que los estoy recomendando Ahora mismo en Patreon Están bien Ya sabéis que me gusta Traeros un montón de materiales Un montón de colores Marcas Y bueno Pues esto es una nueva generación De acrílicos Y por qué no Pues enseñarla Así de sencillo No es más Si me gustan Continuaré con ellos Y si no me gustan Pues seguiré con mis no metálicos Ja, 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 ja Ya sabéis que los no metálicos Me gustan mucho Pero Muchos me habéis dicho Que cómo se pinta He preguntado Eh... Con... He preguntado en un grupillo Que tengo con alumnos Que vienen a los cursos presenciales Y... Y me han dicho Que querían aprender esto Y he dicho Pues mira Vamos a darles el gustazo Y vamos a enseñar Los True Metallic Eh... Eh... So I'm talking about This AK New Generation of Acrylics On Patreon And other video tutorials Because I would like To bring you Everything new So Every kind of brand That I think Could be interesting I bring it To my Patreon Or to my video tutorials Because I think How much Possibilities Or way to paints Or brands We have I think we have Better options To improve Our skill Because maybe The matte acrylics From a company It's really nice But you can discover A different kind of Matte acrylics With more pigment Or you can find Different kind of True Metallics That will work Better for your way To paint And for that reason I like to Play with All kind of Brands That I know So they sent me All these colors I was painting With the Acrylics Matte acrylics Not Not true Metallics So will be the first Time that I'm going To use them I don't know How they will work Okay So I'm going To test them Here Eh... And then I'm going To test The inks That they Sent me To Voy a probar También las tintitas Que me enviaron Vamos a verlas Me han enviado Todas estas Eh... Tiene tintas Muy extrañas Eh... Tintas Interesantes Es otra formulación No sé muy bien Cómo serán No sé... No sé muy bien... Quiero verlas Quiero descubrirlas Quiero ver A ver cómo funcionan Porque hay tintas Por ejemplo esta Que se ve muy interesante ¿No? Eh... Tiene... Tiene buena pinta ¿No? El color y demás Tiene muy buen... Muy buen acabado Digamos Pero luego tenemos Otras tintas Que no sé si es porque... Bueno... No lo sé Se ven... Digamos como que Les falta mezclar No sé exactamente Por qué puede ser Luego es verdad Que una vez agitada No se ve... Bueno, sí se ve un poquillo No lo sé Bueno, tienen algunas Esta turquesa Que parece muy interesante Turquesa bastante chulo Pero sin embargo Está aquí como un poquito Separada So... I'm talking about The inks All these are inks So will be the first time That I'm going to use them too So... I... I say get this one But... So... Oh, ok I say get Sorry So... I'm completely new Again So I'm going to show you this one So... They are new So I didn't use them And I would like to show you Here on live So this will be My first time Using that inks Ok? You can see That I didn't use them Ok? No las he utilizado Es la primera vez Que las voy a utilizar Estoy hablando De corazón Sinceramente Vamos a ir a probarlas No sé muy bien Como son Esto Me tiene un poco preocupado No sé muy bien El por qué está separado El componente No tengo ni idea Voy a chequearlo bien A lo mejor Simplemente es el barniz O el aglutinante O que hay que juntarlo bien Vamos a probarlo Porque seguramente No tenga nada que ver En el resultado final Pero bueno De primeras Esa sensación Me ha dejado Una sensación extraña ¿Vale? Es verdad que hay otras Tintas de otras marcas Que tienen aspectos similares Pero Estoy acostumbrado A lo mejor A Liquitex Que no tiene esto Y bueno Esto sí me preocupa Quiero ser honesto Entonces No sé si es barniz Para que se brillen más O a lo mejor Llevan un poquito de mateador No lo sé No lo sé Pero bueno Luego veremos una vez puestas Luego tenemos tintas como estas Que a lo mejor son más clásicas ¿Vale? Que sí que se ven muy bien Las tintas clásicas Se ven muy bien Son las otras Las que veo raras Veo estas a lo mejor Un poco más extrañas Luego veremos So inks like this one The normal regular ink Like black, blue Red, green Colors like that Like usually Colors that you can find On inks from GW Liquitex Other kind of companies Looks As usual And different kind of colors Like these weird colors Looks different So I would like to test them Here ¿Ok? Puede Puede que sí que se oiga Manuel puede que sí que se oiga un poco Cuando suelto los botes Tengo el micrófono aquí cerca Y puede que sí Voy a separarlo un poquito A ver si A ver si así se oye mejor ¿Vale? Vale Si me decís que retumba Cuando toco la mesa Lo que sea Me lo decís Lo he separado Pero a lo mejor Sí que se puede escuchar un poquillo Cuando suelto los botes Voy a intentar no soltar los golpes O sea los botes Así a A golpetazo Porque a lo mejor Sí que se oye Entonces bueno Vamos a ir a probar estas tintas Vamos a ver qué tal Decís algunos aquí por el chat Que son tipo Son rollo contrast La mía igual Que estaba también igual A lo mejor son un poquito más mate De lo habitual Y a lo mejor llevan un poquito de mateador Puede ser No lo sé No lo sé Con algunas tintas de Daily Rowney También te pasa Pero con una buena agitada Se va para Vale Pues lo miraré No lo sé Vamos a verlo Vale Y luego colores Los acrílicos estos Ya los conocéis Que los he enseñado más veces Marca la verdad Que fenomenal en este sentido Poco puedo decir de ellos Que no haya dicho ya Están muy bien A nivel de dilución Están muy muy bien Están preparados directamente Para utilizar de bote En el aerógrafo va muy bien El grado de mate Y satinado que tiene Está muy bien No es excesivamente mate Sí que vamos a encontrar Algunos colores Que a lo mejor Satinan un poquito más De lo que a mí me gusta Pero es verdad Que luego tenemos A este amigo Que va fenomenal Entonces se soluciona No hay ningún problema Sustituimos el agua por esto Y ya está Eso es mano de santo No hay ningún problema En el caso de que no te guste Está bien Pero digamos que yo En ciertos aspectos Soy un poquito más particular Habéis visto el efecto glossy Que tengo por aquí ¿No? El aura de luz So I was talking about These acrylics I don't know What more I have to say Because I think I said everything They are really Really nice They are new And they are They have a perfect dilution To use Straight from the pot And works perfectly With airbrush And it's between Matte and satin In a perfect place Because they are matte But some colors For the pigment That they want to offer you More saturation Are a bit more satin I don't like it too much Because this is my My own opinion But it's true That if you mix them With ultramatte varnish You change the water For this Works perfectly So you don't have to To be worried about that This is just my I don't know My talk maybe So this is by myself That I need to To have everything matte But Works perfectly I like them So And my idea With this true metallic Will be Play With matte colors And true metallics This is the key And I'm going to explain You everything And I hope everything Vale Os voy a explicar Todo El truco De por qué haya explicado O puesto aquí Los 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 colores mate Es porque El truquillo Digamos El truquillo El Lo que hago Es Mezclar los colores mate Con los true metallics De esta manera Genero Diferentes Acabados Diferentes Degradados Como Pues Entre una superficie mate Y otra que brilla Ahí vamos buscando un contraste Aparte del valor de luz También buscamos un contraste Entre brillo y satinado O Entre mate Y brillante Seguramente se nos quede un poquito más satinado Más que mate Pero bueno Ahora os voy explicando Vale Vamos a trabajar con esta Con esta figura Simplemente porque la tenía por aquí Me ha parecido Sencilla de preparar Simplemente Le he dado con el aerógrafo Para el que quiera saber estos colores Si le interesa Creo que uno era Ultramarín Y el otro era Los digo en un momentillo Era el Ultramarín Y este A ver Imperial Blue Y el Ultramarín Creo que era Justo aquí Vale Si alguien quiere saber Los colores que he utilizado para esto He utilizado esto Ok Si alguien quiere saber Qué tipo de colores He usado Para tener este tipo de blu Es muy fácil Es solo Black primer Como pueden ver Solo Black primer Ok No usé Spray White Over the model To have white Es solo Black You can see That you can find White So es solo Black Ok So Over black I painted With airbrush With this Imperial Blue Ok And the result Looks like That And then A bit of Ultramarín To paint Some highlights Just that And this is the result Quick Fast And perfect To play And perfect To have a nice Background To explain You now The non-metallic Metals With something With more color Just not Have black primer Eh Eso es Manuel Muchas gracias Eh Vale Os comentaba Eh Lo que estaba diciendo Que si a alguno le interesa saber los colores Es imprimación negra Con El Imperial Blue Así de sencillo Este azulito Vale Para Este azul que estáis viendo por aquí abajo Y tal Es el Imperial Blue Así como lo veis Con la imprimación negra Y luego unas lucecitas Con Ultramarine Ya está Tenéis este resultado Súper rápido Súper fácil Y para jugar Maravillosos Ya veréis el ejército Que me quiero preparar Para la nueva edición De Warhammer 40.000 La verdad es que Si podéis utilizar Si podéis comentar En el streaming Que ejercito creéis Que debería hacerme Para la nueva edición Estaría súper bien Porque la verdad Que ando súper animado Pero no sé Qué ejercito hacerme Hay un montón Que me gustan Y no sé No sé La nueva caja Mola mucho Los marines Que vienen Y mola mucho Los necrones Pero no sé Qué maré So I'm talking About the new Edición The 4K Edición So I'm súper Hyped About the new Edición And I would like To make My first army And paint it So not With the Super high level But a Really interesting level To play them Because I would like To start to play So I'm Really happy With With My hobby Again So this is my job But it's true That I would like To back To fill the hobby And I would like To build up An army And I would like To know What is your idea What kind of army I should do Or should make So if you can Use the chat Or post On this streaming Just post something About ideas Because the new primaries From the Started box Looks amazing And the necrons too But I don't know If I should start With a different army So after that I'm going to start Orcos Los orcos La verdad Que siempre Los coleccioné Y la verdad Que me encantan Pero es que Las unidades básicas Son muy Muy viejecillas Es que no Las deberían Las deberían Renovar Yo creo Que las deberían Renovar Porque Porque me encantan Me encantan Pero Necesitan Ahí un poquillo Y luego también Que hay que pintar Cientos No sé si tengo tiempo Para pintar cientos Pero bueno Si sabéis A ver si aprendo Un poquito Y voy viéndolo Vale Pues vamos allá Vamos a hacer un poquito De zoom Y voy explicando Bueno Vamos a hacer primero Una idea general Lobos Lobitos Lobos también tuve Si la verdad es que Ejercitos que me hice Fueron Lobos Orcos Orcos Pero nunca los llegué A terminar Siempre se quedaron Ahí Lobos y orcos Y luego intenté Empezar con necrones Y con tiranidos Me gustan también mucho Pero Pero al final Las unidades básicas Me pesaban Se me hacían muy Soy mucho de unidades básicas Me gustan mucho Y Que no tuvieran algo Que me atrajera Visualmente No digo a nivel De puntos Ni de competir Ni nada de eso Digo a nivel De Que no me No me acababa De cautiver Y los orcos Sí Los orcos Sí me gustaban mucho Pero es verdad Que ahora se me hacen Un poquito ya Ya mayores Entonces bueno A ver Voy poniendo colores Por aquí Venga I'm going to Show you the Colores I was talking Just about Orcs Necrones And all armies Like Tyranids So just that Ok I'm going to start With the Short Just to explain You Something easy Then I'm going to Explain you More details Because Works in Different way More or less The idea About the mixes Looks similar But it's true That the way I work on that It's different So I would like To show you Vale Vamos a utilizar Este gris Por ejemplo Y vamos a utilizar Este marroncito Por ejemplo Vale Digamos que Podríamos empezar Con algo así Podemos decir O esto O esto Como color mate Más esto Yo como sabéis Como soy Voy a utilizar Primero un poquito De este Y luego vamos viendo No quiero marearos Mucho No quiero hacer Muchísimas mezclas Quiero hacer Algo sencillo Y que lo veáis Digamos muy visual Y que sea interesante Pero sí que es verdad Que nace dentro de mí El querer jugar Un poquito Con las temperaturas Y jugar un poquito Con el color Pero bueno Voy a intentar controlar Vamos allá So This is because This is myself I like to play With colors And temperatures And stuff like that But I would like To offer you Something easy For all levels So In my mind In my heart So I will play With A bit of blue Inside of This grey So The first mix Will be something Like that And then It's true That I'm going To start To play With that kind Of brown Plus This steel This is something Because I felt That if I play With something Colder first And then Something warmer Will be more Interesting And if I play With different colors Something more Blueish And then Something more Brownish With a bit of red Inside Could look Really amazing But it's true That I would like To show you Something easy So Maybe I'm going To play Just with these Two colors Or maybe These two colors So I would like To hear your opinion What do you think That I have Should do ¿Qué pensáis que debería hacer? Utilizar solamente Estos dos O estos dos O hacer la mezcla Esa de los tres colores Que estaba comentando Just do it Do it Isra Eldar Podría ser muy interesante Y la verdad Que Hay ciertas unidades Que me gustan muchísimo Pero debo reconocer Que la unidad básica No me gusta nada No me gusta nada No sé Si la cambian Puede que sí Porque me gusta muchísimo Es un ejercito muy chulo Y que creo que se puedan hacer Mil millas de virguerías Dark angels Los tres me decís por aquí Venga Pues vamos allá Venga Vale Vale Vamos a hacerlo Voy a poner aquí los colores Vamos a ir con este primero Claro Es que es eso Sibelius Hay Hay figuras De los Eldar Que son del 94 Me pasa lo mismo Con ejércitos Como la guardia imperial De Katachan O algo así Que son del 99 Yo empecé con Katachan Y Todavía tengo por ahí Figurías Debería enseñarlas algún día Para que veáis Lo que pintaba Sin imprimación Y sin nada Eso era espectacular So I'm talking That I started I don't know When Because I couldn't remember Well Was Maybe with 12 years old Something like that And I started With Katachan With the imperial guard Ok It is Steel And I'm going to put Here Steel So But it's true That the The miniatures Looks really old They should Change For new ones I think GW Can do it And will worth A lot Because the new The new models Looks amazing So If you are here In that streaming Games workshop You have to change All the old miniatures At least I think The The Troop lines The regular army Because the infantry Because Looks really old And I think We have to Play with something New Just that Not just Marines Vale Vamos allá Interesante Algo que te voy a decir Something that I have to say Because maybe Some people don't know it And I would like to show you Always When I want to play With True Metallics Always I'm going to play With two Different waters One For the Pigment With True Metallic And the other one If I have to play Just with With matte colors Ok If I'm going to mix them I'm going to use The same water As I use For the metallics Just this is For the pigment That could Destroy your miniature If you Paint for example Later After the After painting The metallic The short For example You start to paint The skin On his face For example And sometimes You can paint With A bit of the pigment From this Metallic And could destroy The whole model So for that reason I recommend You play with Two different Caps of water Or glasses of water Or Just one time You have done With True Metallics Just Change the water Remove that And add new one Ok This is the first tip Algo que debo decir Siempre Que utilicéis Pimiento Metálico Intentad utilizar Dos vasos de agua Yo lo recomiendo Siempre y cuando Hagáis mezcla De metálico Más color mate Podéis utilizar El mismo vaso de agua Pero Cuando vais a trabajar Solo con mate Cambiar el agua Vale Por otro vaso O Simplemente Vaciar este Por agua nueva Y limpiarlo un poquito Vale Porque muchas veces Que estamos trabajando Y de repente Pintamos la cara El rostro Tardamos muchísimo tiempo En hacerlo Y no sabemos el por qué Aparece un poquito De pigmento metálico En la cara En la zona más difícil Cerca del ojo Por ejemplo Y os arruina la figura Porque a lo mejor Nadie lo ve Pero en tu corazón Sabes que está ahí Y debes cambiarlo Y vas a gastar más tiempo De intentar corregirlo Así que por favor Utilizar dos vasos de agua O limpiarlo Primer consejo del día Vamos allá Pues venga ¿Cómo lo hacemos? Voy a enseñaros esto Primero aquí No sé si se va a ver bien No Vamos a ponerlo aquí Donde estaba Si lo tenía bien organizadito Esto Lo tenía bien organizadito Vale Eh Pigmento Ponemos aquí Y a continuación Lo que hacemos es Color mate Vamos a echar Más o menos Un 70% De color mate I'm going to add Like a 70% Of matte color Maybe I need my hair dryer Ah, ok, it's here Ok, and test I think I have to add more I think I have to add more Ok, something like that So this is matte color And this is pigment And this is pigment True metallic So I mix 70% From this one And 30% For this one More or less Ok, my idea Is have a bit of satin Or glossy From this pigment But just that In the first base coat Vamos allá La idea es tener eso Un 70% Color mate Y un 30% De pigmento De esa manera Vamos a conseguir después Jugar con más contraste Ahora veréis Vamos a hacer más zoom Vamos a trabajar con este pedazo de zoom Vamos allá Ok Primera capa base Ya está Así de sencillo So ¿Habéis visto el primer Base coat? Realmente fácil Just one brush stroke And just that I'm going to clean the brush And I'm going to use my hair dryer One second Let me See if I can Ok Everybody that's known me Know that I don't want to show my The brand from this hair dryer Sorry for that This is a mistake But I don't want to show you The company from this hair dryer So it's this one But I can't show you Exactly the company Ya sabéis que no puedo enseñaros la compañía Chicos, lo siento ¿Puedes iniciar un momento el micrófono? Vale Vale ¿Veis ahora mismo Que tiene Cierto rastro de metal? El secador es mi secreto No lo puedo decir Lo siento Podéis ver que tiene cierto rastro Como de De purpurina De ese metálico Can you see that looks like Has a bit of Satin From this metallic Colín It's true ¿Vale? ¿Veis un poquito eso? ¿Vale? So this is the idea So this is the idea So the first layer It's like 70% matte And then Metallic So the next layer The idea is just Going up with Or adding more metallic Than matte color This is the key Don't try to add White or stuff like that Or something Whiter It's just Going up Or adding more metallic This is the key So the next layer More metallic Como habéis visto Este es el truco ¿Vale? No tiene mucha más historia Le damos esto Y a continuación Vamos a hacer aquí Otra mezclita Cogemos el anterior Si queréis Y con esta Vamos a darle Vamos a hacer una especie De no metálico Con estos metálicos Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Generamos un foco De luz grande Y luego algunos reflejitos Por ejemplo Ahí Ahí Y digamos que aquí así ¿Vale? Y en la parte de abajo Digamos que vamos a poner Solamente aquí Ok More or less You can see perfectly Now the bright From this metallic And again It's a mix Between matte And 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 True metallic Just that So metallic color Then How much metallic I'm going to add More light I'm going to get More contrast And I think More realistic So now How I have to blend this So I'm going to Make a dilution Like 50-50 With this Something like that And I'm going to blend Where? From More or less here Between Or from outside Here to inside Okay This is the way to paint Glazing With Or blend With your brush ¿Vale? ¿Habéis visto? La idea es Generar estas zonas ¿Vale? Generamos una zona grande Donde vamos a trabajar Y otras pequeñitas Como reflejos Y en la parte de abajo Lo voy a dejar Así simplemente Con un reflejillo Ya vais viendo El metal ¿Verdad? Ya se va viendo Perfectamente Ese pigmento Metálico Pues la idea Es que cuanto Más pigmento Metálico Añada Más contraste Digamos A sensación Realista De metálico Vamos a conseguir Entonces Luego Para limpiar Estas pinceladas Si nos gustan Yo normalmente Lo hago con el aerógrafo Después Pero Como he dicho Voy a hacer Solamente con el pincel Os lo voy a enseñar Aquí en directo ¿Qué debo hacer? Pues ahora Debo mezclar Más o menos La dilución Como habéis visto Lo he movido aquí Y he añadido agua Más o menos Un 50% de agua 50-50 Y con esto Es con lo que vamos A limpiar Vamos desde fuera Hacia adentro ¿Vale? Y aquí digamos Que entre medias Aquí también ¿Vale? ¿Veis que ya se me ha limpiado Un poquito Ya se me ha hecho la transición Se me ha hecho una veladura Así que es como Un glazing Entre ambos Si quieres un bit else No me gusta mucho Así que Con eso es suficiente ¿Vale? Este es un glazing Ya es ¿Vale? Then Next layer Si esto es como difuminar José María Esto es así como Se difumina Así de sencillo ¿Vale? Siguiente capa Vamos allá Cogemos otra vez Metálico Lo voy a ir poniendo aparte Para que lo veáis Perfectamente Como lo hago I'm going to move To another place Just to show you perfectly That I don't want to teach To cheat you ¿Vale? So I'm going to create New mixes Usually I add Metálico inside To the same mix But in that case I would like to move And create a new one Just to show you That I'm going In the process That I try to explain you ¿Vale? Cogemos esto Y cogemos un poquito Del anterior Porque aquí hay Menos mate Ah, perdonad La idea habíamos dicho Del marrón Perdonad, perdonad Sorry Voy a utilizar esto I'm going to add A bit of this Vale Sorry My mistake So the next Layers I would like to add Brown Instead blue ¿Vale? Entonces Ahora aquí dentro Volvemos A trabajar Y aquí debajo Le damos un toquecín ¿Vale? Vamos a perfilar So we have to To use the edge highlighting To check if works or not ¿Veis como perfilo? Con el lateral del pincel Can you see how I Paint the edge highlighting With the With the side of my brush Never with the point Vale Y ahora nuevamente Si queremos Podemos limpiar un poquitín So if you want You can blend Ok And then Next layer I'm going to add Just This Pure metallic With just A bit of The brown I'm going to paint That side For that detail Ok Ya vais viendo Que poquito a poco Va brillando más ¿No? Esta es la idea De De jugar Con este tipo De De metales ¿Vale? Poquito a poco Otra cosa que me gusta A mí hacer mucho Es perfilar aquí Cerca del mango So Always you have to draw This Thin line To represent Or show me Where Finished That short ¿Vale? Ya va saliendo esto ¿Veis? Vale Ahora sí Por lo que fuese Queréis limpiar un poquito más Limpiáis un poquito Este metal Así de sencillo Vale Digamos que ahora mismo aquí Lo que tenemos es Las capas Ya están degradadas Ya estamos consiguiendo Fijaros el zoom que tengo ¿Vale? Lo voy a reducir un poquito Ya habéis visto que sencillo es Limpiar No tiene No tiene Mucho más misterio ¿Veis? Ya va teniendo Este efecto de metálico No nos interesa Como si fuese un no metálico Pero con color metálico ¿Veis? 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 Así que se ve como No metálico Pero con verdad Metálico More o menos Esta es la idea Hay lugares Que no se ve En el brillo Y algunos lugares Que no se ve Un gradiente Between Flat Y Glossy Así que Este es el primer paso Solo con una color O Solo con una Still color And a bit of blue Or a bit of brown Or mix with both ¿Qué me decís por aquí? ¿Limpias entre cada contraste? Digamos que sí Que la La idea es Trabajar Con una capibase Damos La dilución Prácticamente Inexistente Como habéis visto Es una capa Gruesa Y luego a continuación Lo que hacemos Es diluimos un poquito La pintura Al 50-50 Más o menos Y fundimos de esta manera Así de sencillo ¿Vale? No tiene más historia Ahora vamos a ir A por otro metal Que sea un poquito más claro Y vamos a terminar De iluminar Por ejemplo Vamos a ir a por este Plata O Vamos a ver Still ¿Cuál es el otro Que he utilizado yo? No estoy Vale Vamos a utilizar El plata este Ok Ok I'm going to use Now This one To continue Working Going to the light And will be just Maybe this pure Straight from the pot Ok Voy a ponerlo aquí Vale Vamos allá Ponemos esto aquí así Y si Si queremos Que tenemos que hacer Un degrado entre ambos Cogemos un poquito De este gris Si se siente Que el contraste Está demasiado alto Entre este Y el otro Voy a usar El anterior Para hacer un mix En este grado Pero ahora Sin el color Vale Vamos allá ¿Dónde lo ponemos? Aquí ¿Por qué? Porque es donde teníamos La capa anterior Y el degradado Vale ¿Veis ahora como brilla? Perfilamos La parte de arriba Y un poquito La del centro Vale ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedes ver Now How it looks It's really shiny Vale Si queréis limpiar un poquito Igual Podéis coger un poquito De la dilución If you want to blend a bit The same Outside From inside And just that This is how I work With true metallic Looks blended Looks like Non-metallic You see That I move The model And the bright Is what I want Just there You see Everything is Painted With the edge highlighting Ok If you have questions Please ask me now I'm going to answer Some questions That you asked me On the chat So Ask me That is the moment Preguntarme Si queréis ahora Que este es el momento Voy a contestar Algunas preguntillas En el chat ¿Vale? Que si no No doy a basto No doy a pintar Y a ir contestando Así que si tenéis dudas Utilizar ahora El chat ¿Vale? Fijaros que la idea Es eso De conseguir el efecto De metálico Donde a mi me interesa ¿Vale? Quiero que brille Donde a mi me interesa Por eso Fijaros El como brilla Pero donde brilla Fijaros que todo el rato Brilla en los mismos sitios Y tengo ese degradado Esto para mi es un trabajo correcto Con los metales no metálicos Sería entenderlos un poco Como la pintura no metálica Pero en este caso Trabajándolo con metálico Y fijaros que bien queda Que brilla Donde a mi me interesa Y en el nivel O grado Que a mi me interesa ¿Veis? Ya habéis visto Así que ha de chulo Os lo dejo por aquí Y voy a contestar Mensajitos A ver Vamos a ver Cómo lo puedo dejar por aquí Mientras contesto Algunos mensajitos No sé si se va a caer Tiene pinta de que sí ¿Verdad? Vamos a ver si aguanta Ok So here you have The true metallic Como les de Perfecto Vamos a ver Ahí tenéis Con más zoom No sé si ahí enfoca bien No estoy un poquito Fuera de la cámara Ahí sí está enfocado ¿No? Uh Ahí Perfecto Vale Preguntas Vamos a ver ¿Qué me decís por aquí? Voy a leer un poquito Desde arriba Eh 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 José Creo que te he contestado antes Si el tema era lo de difuminar Al 50-50 Vamos diluyendo de esa manera La pintura Y podremos conseguir Ese tipo de degradados Limpers entre cada contraste Para ir fundiendo Digamos que yo no No lo hago Porque después con el aerógrafo Si puedo fundirlos todos Y es la manera en la que yo trabajo Para ir más rápido Pero sé que muchos de vosotros No tenéis secador Uy no tenéis secador No tenéis aerógrafo Por lo tanto Podemos hacerlo de esta manera Diluimos un poquito La misma capa El mismo color Y fundimos De esta manera Esta es una capa sólida Una capi base Y después diluimos La pintura Al 50-50 Y trabajamos Desde fuera Hacia adentro De esa manera El pigmento se queda En la zona Que tenemos el color Y no se verá Y quedará Esa transición perfecta Como estáis viendo Eh El brilli brilli Jajaja Eh Limpiar es unir las capas Eso es Eso es Eso es Diego José Luis Llegas perfecto Llegas perfecto Al streaming Sergio Justamente Ya lo he explicado Todo el tema De mezclar Con no metálico O sea Con pintura no metalizada Y color metalizado Eso es Lo tienes al inicio Del streaming Lo tienes Podrás disfrutar Un montón Eso lo he ido explicando Vale Vamos ahí Manuel No pasa nada Por diluir Las pinturas No pasa nada Por diluir Los metálicos Ya habéis visto Que no No pasa nada Ronnie What do you think About scale 75 color They are really nice If you are asking me About the metallics Or mud I don't know What are you asking So Please ask me Because I don't know Scale 75 In general It's a nice Company too Básicamente La misma técnica Eso es Alfredo La idea es Como un no metálico Pero en este caso Con pintura metalizada Eso es Esa es la idea Ahora digamos Que si quisiésemos Podríamos darle tonitos Podríamos jugar Con algunos Tonos De no sé Si queréis jugar Con tinta Si queréis jugar Con colores mate Podéis ir jugando Con cositas Ahora veremos Algunas de ellas Bueno Lo he hecho muy pronto Si bueno Ahora miro Alguna cosilla por ahí Y vemos que hacer Que tal mi experiencia Con los colores De acá De tercera generación Pues la verdad Que muy bien La verdad Que están muy bien diseñados Se nota que es una gama nueva Entonces como es una gama nueva Tiene muchos componentes Que a lo mejor Las antiguas no tenían A la hora de cubrir A la hora de pintar A la hora de ver el pigmento El como fluye O el como se ve La intensidad del color Con aerógrafo El que puedes pintar Directamente desde el bote La verdad Que está muy bien Está muy bien Tiene algunos colores Que son un poquito satinados Para mi gusto Pero en general Es mate la gama Entonces está muy bien A ver Se trabaja que sea La misma forma Las capibases O es totalmente distinto No es exactamente igual Digamos Las capibases Son exactamente Lo que he hecho ahora mismo Entonces El que trabaja Es con un color metálico O un color mate No va a alterar nada Digamos que es el mismo proceso No tiene nada más ¿Cómo fundiría con aerógrafo? Pues con aerógrafo Fundiría con una ilusión Muy alta Con muchísima Finer o agua Y De esa manera Haría las veladuras Que has visto Así de sencillo ¿Qué barniz utilizaría Para proteger Los metálicos? Pues desde luego Uno brillante Si quieres que brille Uno brillante Si quieres que sea mate Te recomiendo Que primero Le des el barniz Y después O Una vez que lo tienes terminado Le des el barniz Y después Nuevamente Le des con el último Metálico Que le has dado No va a estar protegido Pero va a brillar muchísimo más Entonces tienes que Valorar Que prefieres Si no te recomiendo Que brillante Lo que pasa es que a lo mejor brillante en todo Va a matar un poco el efecto del mate Está ahí Como hemos jugado con brillo y con mate Jugáis con uno Jugáis con el otro Vas a tener dificultad Te recomendaría mate Y después Pintaría de nuevo Con el metal Francisco La pintura siempre seca Húmeda No me gusta Nunca me ha gustado Ni me va a gustar No tiene mucho sentido Ya que Pintas un poco Lo arrastras Lo quitas Vuelves a poner Una zona está seca La otra está húmeda Es un jaleo No me gusta Es mucho más preciso Ya habéis visto No ha tardado nada Simplemente esperando un momentito A que seque Y las otra capita O diluyes Y haces esa dilución Y ya está ¡Sparco! Muy buenas Espero que disfrutes Con este streaming Estoy enseñándote a hacer True Metallics Que sé que te gustan Vale Pues digamos que Llegabas a este punto Vamos a trabajar con Un poquito a lo mejor De algún colorcillo Vamos a utilizar Algún tipo de Este por ejemplo Para hacer un poquillo El efecto ese Que os gusta Como de magia No sé Voy a usar ese color Para representar Un efecto light O cosas así Solo para mostrar Que puedes Colores ahora Ok Voy a usar ese turquoise Esto es solo Aquatic turquoise Es fácil Recuerda Turquoise Vale Vamos allá ¿Cómo lo trabajamos? Digamos que en este caso Como estamos en una zona Metálica No es Mirad Fijaros como brilla ¿Veis? Como brilla Solamente donde quiero que brille Fijaros que todo el rato Brilla en el mismo sitio Tienes el degradado Diferentes grados de brillo Y consigues eso Este efecto tan chulo ¿Puedes ver Cuanto brilla Que quiero Solo eso Para que puedas ver Perfectamente El gradiente Entre Algo Glossy Mat Y Satin Con este efecto Vale Vamos a Trabajar con esto Ya Estáis viendo Que estoy utilizando Directamente La pasta de aquí Vamos a Hacer por aquí Un efectito Nuestra parte de aquí Que sé que os gusta Así de sencillo Lo vamos a hacer No vamos a hacer gran cosa Now You have to Dilute The painting Like 50% Vale Diluvimos la pintura Al 50% Y Más o menos Le damos Los matices Estos Así Pop Pop Vale Así de sencillo No tiene mucha más historia Esperaríamos a que seque Si queremos dar Otra capa Así que Tienes que Mantener El tiempo Drying Si quieres A pintar Un nuevo Leder Y Por eso Voy a usar Mi Haider Voy a usar Mood En mi Micro El tiempo Lo vamos a hacer Lo van a hacer Así que esto es fácil Y rápidamente Y lo que creo es interesante Ok, un momento Lo está hecho Y nuevamente Y un nuevo. Creo que es muy fácil. Y ahora, si quieres un mejor efecto con eso, voy a usar un poco de blanco. Voy a usar un poco de blanco. Voy a mezclarlo con esto. Si vas a pintar algo pequeñito, te recomiendo utilizar más contraste del habitual. Si vas a pintar algo más grande, poquito a poco. Si quieres pintar algo muy pequeño, te recomiendo pintar con más contraste que lo habitualmente. Si vas a pintar algo más grande, solo menos contraste y más cuadras. menos contraste entre layers. Tienes que pintar con exactamente el mismo contraste. Ok. Algo fácil como eso. Realmente fácil. Y esto no tiene nada raro. Nada raro. Ale o Ale. Esta es la compañía. Winsor & Newton Series 7. Es muy agradable. Es muy agradable. Y te recomiendo eso. Algunos blanco no son como deberían ser. Porque la calidad es a veces un poco peor que deberían ser. Pero creo que ahora son las mejores. Y sigo usando. Si encuentro algo mejor que este. Voy a comprarlo. Pero sigo trabajando con eso. Así que no he visto nada como este. Así que sigo con eso. Scary Dragon. Ja, ja, ja. Muy buenas. Vale. Fijaros ya el efectillo como va quedando, ¿no? Vale. Fijaros el efectillo de luz. Fijaros que es muy sencillo de hacer. Vale. Si por lo que sea nos gusta que se haya quedado. Hay un poquitín, a lo mejor, no del todo limpio. Vamos desde aquí fuera. Le damos un toquecillo. Así de sencillo, ¿vale? O incluso le damos un poquito más de azulito aquí abajo. Vale. Así de sencillo. What do you think about that? ¿Qué pensáis de esto, chicos? ¿Qué opináis de este tipo de efecto cuando queremos pintar algo metálico? Vamos a hacer un poquito más de zoom. Vamos a hacer un poquito más de zoom. ¿Qué opináis de este efectito? Mirad que sencillo es. Fijaros qué sencillo es. Qué bien, digamos, limpio está. ¿Vale? De nuevo, siempre digo lo mismo. Comparar con los dedicos. ¿Vale? Fijaros cómo se ve que es interesante. ¿Vale? So, this is how looks. I think it's interesting. Because the bright is just what you want. It's like non-metallic metal but with true metallic. This is my own way to paint them. And a light effect and always sell super fast. And I think interesting to paint them. Just that. So, only with my brass. Without air brass. Okay? This is what I would like to show you. Now I'm going to continue with the rest of the details. And I'm going to explain you something different with that. If you want, you can add a bit of rust in some places. But I think with that armor or that sword, doesn't make sense. Doesn't make sense, but maybe it's interesting that new colors. Nah, it's okay. Without more colors. Okay. A ver, what do you do here? Eh, what you? Eh, I've painted the armor with air brass just to paint faster. No, the previous video about the Space Marine that I've painted to Patreon. Eh, was just with air brass because I would like to show you a easy way to paint an army. A complete army. If I have to paint a model for display. I don't know if I will start with air brass. So, maybe not. I will start with my brass from the scratch. But to paint an army. Yeah, for sure. You would paint much easier and for sure faster than with your brass. But this is just with, if you want to paint an army. Because some volumes are completely wrong. But to paint an army to play them looks really amazing. And nobody will ask you that you made something wrong. So, this is just about display where I'm going to paint with my brass. Eh... Eh... Jajaja. Mencar, explico siempre todo muy muy sencillo para pintar. Porque, bueno, es la manera en la que comprendo esto. Lo tengo todo sintetizado como para explicarlo de una manera muy sencilla. Y ya veis que luce muy... Creo que muy bien de una manera muy muy básica. No hemos tardado nada en hacerlo. Ahora voy a explicar otros elementos más chiquititos. Pero digamos que esto es el... Esto es el truco. Esto... Esto es la clave. Eh... Los OSLs quedan muy bien. Eh... Si, si no son muy grandes quedan muy bien. Si. Eso es. Muchas gracias, Carmen. Me alegro que te guste. Eh... Isidro, para hacer el efecto de luz... Yo te recomiendo directamente... Turquese y ya está. Si, mezclarlo. So, to make the... The... The OSL effect. This turquoise. I recommend you just... Turquoise. Just that. Without mix with... Steel. Ok. For that reason... True metal gold. I'm going to do it now. So, I'm going to paint... Eh... On his mask. On his helmet. I'm going to paint us. Eh... So, don't worry. I'm going to do it now. Eh... Eh... I know that you are excited to see more. So, how many people there are now watching the streaming? ¿Cuántos estáis viendo el streaming? Que me hace ilusión. No sé si puedo verlo yo desde aquí. A ver si puedo verlo. Que no quiero liarla. No. No. Creo que no puedo verlo desde aquí. ¿Ciento setenta y uno? Setenta y tres. ¿Qué diferencia hay entre... Ah, ciento setenta y cuatro. Ja. Cada uno ve una cosa diferente. Ja, 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 ja. No. A mí se me había... Se me había quedado... Ja, ja. Se me había quedado congelado treinta y cuatro. Por eso digo... Joder, no creo que haya treinta y cuatro solamente. Me hace ilusión que estéis un montón. Joder, por ciento treinta... Ciento setenta y cuatro es un montón. Joder, me hace ilusión. And... Thank you very much to stay on the other side watching... A hundred seventy-four... Eh... Maybe... New students. Ja, 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 ja. So I have surprised you with my own method to paint without glazing and stuff like that. You will waste your time. So it's really easy. Learn my Capybases, my own method. And I think this is the result, so easy. So I'm going to start with the gold Something new, something different Vale, vamos allá Como mola ese emoticono Isidro Vale, vamos allá Que buena ahí, levanten la mano Vamos allá Vamos a pintar algo así más doradito Vamos a utilizar, por ejemplo Vamos a jugar con este tipo de copper Para hacer el dorado Y lo vamos a utilizar Oro yo creo Oro o no sé Os voy a preguntar, me hace ilusión preguntaros Ok, I'm going to ask you about the gold color So I'm thinking This is just my idea, ok So I would like to hear your opinion And I would like to see If you want to paint like that or not So I'm thinking to start With something like copper At the beginning So if you see something orange Or start with something like old gold And then use just gold For the highlighting As I saw you As I saw you in the sword On the sword ¿Qué opináis? Debo empezar por el copper ¿Vale? Fijaros lo que estoy diciendo ¿Vale? Voy a hacer dorado Pero Fijaros lo que estoy diciendo Debo empezar por un color más anaranjado Tipo esto Mezclándolo con Con los colores mate O debo empezar a lo mejor Con este tipo de oro Que a lo mejor es un poquito más verdoso Y luego dejar este oro Reservado para Para los Para el highlighting Para las últimas luces Para ese efecto de brillo Que le he dado en la espada ¿Qué opináis? Carmen Antiguamente Los Los metales de Citadel Eran realmente buenos Los de ahora No los conozco Y estos de acá Los estoy probando ahora con vosotros Por ahora lucen bastante bien Ya habéis visto que Limpia muy bien Brillan muy bien Tienen muy buena pinta Los dorados verdosos Molan Copper primero So Copper first Or Old gold Oro viejo Oro viejo será un festival ¿No? Yo empezaría con el oro viejo Vale Veo que hay diferentes Diferentes opiniones aquí Muy interesante la verdad Creo que ambas Pueden ser interesantes Pueden ser Opciones muy interesantes Y creo que aquí va En gustos Creo que el naranja Puede quedar muy chulo Con el dorado Con el azul O creo que Bueno Y creo que también Que este dorado verdoso También puede quedar muy chulo Con el azul Creo que ambas opciones Son realmente interesantes ¿Qué os parece Si utilizo las dos? Vamos a probar Utilizar las dos Oro velo I don't know if I pronounce well Oro velo In portuguese But I tried So will be Portuguese English and Spanish Vale Pues vamos a probar Vamos a hacer algunos Con el oro viejo Y otros con el copper Vamos a ver que tal queda Y lo voy a mezclar Con el mismo marrón Vamos a utilizar No Vamos a utilizar un marrón más rojizo Vamos a hacer esta mezcla Voy a utilizar esta mezcla Al principio Vamos a ver que tal Si no me gusta mucho So I'm going to start With that mix More or less A mix between these two And then This one To paint the highlighting If I don't like it too much I'm going to mix That brown With a bit of green Ahaha Here's the trick So I don't know What I'm going to do But more or less That's the idea ¿Ok? Matte color And Metallic Color I'm going to use That side Yeah I'm going to use I'm going to use That side For that Vale Vamos a ir Vamos a utilizar esto Vamos a citarlo Value Cobre mejor Rhino Rhino Excited Es el maravilloso Ese color Bueno ya habéis visto Que están nuevos Los colores Los estoy utilizando Por primera vez O sea está Completely new So it's the first time That I'm using them So the pigment Looks really nice Ese es oro viejo Ahí va Este es Ah no Este es oro 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 This is gold Ok Don't worry Don't worry And this is copper I'm going to shake it Well I'm going to shake it well Sec 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 Turuturutup Sec 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 Turuturutup Vamos allá Eh Este Vale Copper Y lo voy a echar Aquí Creo que se ve Se ve bastante bien ¿No? Perfecto Y vamos a mezclar un poquito Con Whole red Vamos a mezclarlo con este Whole red Y hay una Motita No sé si voy a tener espacio Ahora para trabajar Pero bueno Y Si hace falta Voy a utilizar un poquitín De este De brownish green Brownish green Brownish Vamos a ver si Si hace falta un poquito De esto Perfecto Pues vamos allá Digamos que más o menos Ya tenemos estos colores Hola Dani Que ilusión Que alguien me llame Capi Vamos allá Eh Do you like the quality Of the AK paints Eh Kabir Eh Now I can say Yes Looks really nice Maybe because This is a new New Formula For the acrylic And I think Works really interesting So They are works really nice So I continue Working them I don't know If in the future I'm going to mix them With other companies I'm going to mix With everything But now I would like to test them Well So test Doesn't mean Just play Just once Once time So I think you have to Play Or paint more models To understand How works All the The range And see And see Or discover The tricks So because You will find Some colors That the saturation Works interesting Or The saturation Looks on the pot Really nice But then It's not Like you can imagine Or the The level Of the satin Matte Glossy Something like that Let's see Let's see con mi punto de vista, y enseñaros un poco cómo funciona y cuáles son los resultados, y que ya cada uno elija lo que más le guste funcionan muy bien, es una nueva marca y están muy bien entonces, por ahora estoy trabajando con ellas vale, vamos a mezclar esto more or less the same, 70% matte color, 30% copper vale, más o menos es 70-30 70% de pintura matte y 30% de de cobre vale, vamos a poner esto así fijaros, fijaros el OSL, fijaros cómo brilla vale, esta es un poco la idea que queremos hacer cuando tenemos una superficie grande, bueno, grande, una espada como en este caso pero ahora que tenemos que hacer algo más chiquitito vamos a resolverlo de otra manera, vamos a añadir un poquito más de ese colorcito vale estoy pintando sin diluir ok, so I am painting without dilution so just straight from the pot again, I am going to show you this is the color ok, I load my brush then I am going to my paper towel remove the excess and make the point of my brush you see and now paint straight from the pot so without glazing and crazy stuff like that vale, estoy pintando directamente desde el bote no estoy haciendo mezclas extrañas ni utilizando agua ni nada de eso ya veis que funciona perfectamente cubre de una pasada no quedan grumos agarro un poquito más el pincel y repaso esta parte de aquí vale, vamos a ver que tal queda eso por ahí vale aparte de la cara bueno, lo vemos después vamos a hacer esto primero aquí y vamos a ver que tal queda vamos a hacer diferentes José Ramón, espero que te guste el True Metallic vale una vez que tenemos hecho esto tenemos que entender que la superficie es muy pequeñita por lo tanto debemos trabajar con muchísimo más contraste e ir en búsqueda de este brillo para que represente más ese efecto metalizado fijaros que ahora tiene cierta purpurina que brilla un poquitín vale fijaros que se ve que brilla un poquitín pero poquito ahora tenemos que ir en la búsqueda como es algo muy pequeño lo que vamos a hacer directamente es mezclar el dorado con el cóper y perfilar vamos allá a ver si soy capaz vale fijaros un poco el resultado como va quedando vamos al otro lado ahora uy que me salgo aquí de plano vamos a dar la vuelta a la figurita a ver como lo puedo hacer aquí para enseñaroslo en pantalla aquí vale y digamos que prácticamente lo tenemos que hacemos pues ahora a continuación vamos a pintar algún brillito de algún punto pero prácticamente está vamos a terminar de perfilar aquí ok una vez que se ha pintado el brillito de edad solo con este mix es solo usar el color que quieras este oro y lo añadir en un lugar solo en un lugar por ejemplo en el top de este detalle por ejemplo aquí le voy a pintar en la otra dirección que me es más cómodo I'm going to paint it in the other way because it's easy for me ok and for me this is the result when you have to paint something super tiny like this one just paint a mix between 70 or 60 and 40 and then paint with the mix with the pigment that you want or the color to make the gradient and then use the gold color that you want just for the edge highlighting for the top the ceiling the most powerful bright ok and just there and you have that result it's like playing with no metallic metal but in that case with true metallic you can see that bright and everything is defined looks like gold but with more nuances I think como podéis ver brilla donde queremos brilla como si fuese oro tiene sus matices hacia esa zona naranjada está perfilado todo tenemos una zona mate que nos hace perfectamente de perfilado o mate esa mezcla de 70-30 o de 60-40 con pintura mate y pintura metalizada y tenemos hecho esto como lo veis hola Enrique muy buenas Alfredo no te recomiendo mezclar los colores metálicos con mate al final la idea es mezclarlos al inicio si necesitas más contraste que sea más oscurito el inicio pero al final no ya que matarás ese brillo que es la parte bonita de los metálicos el metálico tiene que quedar al final no al inicio al inicio podemos jugar con color mate pero después tiene que dar este aspecto brillante ¿vale? ¿veis? pues si te digo la verdad de cara a metálicos no los utilizo habitualmente así que tampoco te puedo decir la mejor marca siempre sabéis que pinto con no metálicos estoy haciendo esto porque muchos de mis alumnos me han pedido que haga un vídeo un streaming haciendo esto pintando con True Metallics y la verdad que bueno aquí lo tenéis se ve muy bien si os gustan mucho los de escale parecen muchísimo a los de escale están muy muy bien de cara a Games Workshop y demás no los conozco la nueva marca la antigua las antiguas estaban muy 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 bien los nuevos no los he probado no te puedo opinar luego más marcas Vallejo no te lo recomiendo para nada para nada para nada para nada quizás los de Modeler los de Modeler sí tienen algunos buenos esos a lo mejor sí tienen algunos buenos pero la gama normal no te la recomiendo para nada eso sí que te lo puedo decir ya luego más cosas tampoco te sé decir los de Andrea también están muy bien también se parecen mucho a estos están muy bien están muy bien Carmen no es que esté menos valorado simplemente que pintores como yo en este caso decidimos trabajar más con los no metálicos porque podemos conseguir un efecto como el que os estoy enseñando aquí de que brilla donde yo quiero y hacer efectos muy potentes y tenerlo muy diseñado muy enfocado a que en fotografía quede muy impactante entonces es un efecto de 2D es un efecto que realmente en fotografía al verse sobre un plano en dos dimensiones queda espectacular sobre todo si lo conoces lo controlas bien una vez que dominas la técnica o entiendes cómo se comporta ese material igual que materiales como la piel o lo que sea una vez que los comprendes te da mucha libertad ya que tú controlas o decides dónde quieres que brille dónde haya los colores mate dónde quieres que tenga cambios de tonalidades etcétera con esto es más complicado ya que el brillo al moverse se va a alterar y a lo mejor te puede jugar malas pasadas y vas a hacer una fotografía en concurso seguramente esto pues digamos que se vea más bonito porque pues porque vas andando y ves que brilla algo ¿no? se ve más metálico que lo otro lo otro le puedes ver más el truco de complejidad entre hacer esto y lo otro estoy haciendo exactamente lo mismo pero con colores brillantes o sea con colores metalizados entonces no te sabría decir para mí tiene el mismo valor esto que lo otro así de sencillo me gusta más lo otro porque por mi trabajo personalmente me gusta más el acabado pero es a título personal no quiere decir que sea uno mejor ni otro para mi ejército voy a pintar con True Metallics así que lo digo ahí os lo vuelvo a decir ¿qué ejército me hago para la nueva edición? los de Army Painter no los he probado no puedo opinar de ahí pues si tiran muchos por escala estos se parecen muchísimo a los de escala están bastante interesantes pero por lo que he probado ahora tampoco puedo decir mucho más lobos puños imperiales me tientan mucho también están muy chulos lobos con los no metálicos puedes generar más contraste sí y no en realidad aquí fíjate el contraste que estoy generando digamos que aquí si yo quisiera puedo trabajar con negro exactamente igual o un color muy oscuro y conseguiría el mismo efecto el mismo contraste ¿qué no tendría el blanco puro? bueno pero a cambio tengo este brillo que si te fijas me está brillando como blanco puro entonces voy a conseguir el mismo contraste eso de que se consigue más contraste es mentira es que no se ha trabajado correctamente si lo trabajas correctamente fíjate la potencia que tiene tiene la misma potencia o incluso más entonces no no es por eso Capitánes de América sería muy chulo un ejército así Javi Perry dice que peinar Capitán de América Army podría ser realmente increíble y en Steelers la verdad que esos tienen muy buena pinta tienen muy buena pinta soy muy fan también de de los tiranidos Jajajajaja si la verdad que me fastidiáis aunque podría hacerle las garras contra un Metallic podrían quedar muy interesantes ¿cuándo es el mejor mes para inscribirse a mi Patreon? Enrique te recomiendo que te inscribas ya la verdad que vamos creando contenido y te recomiendo que te unas, que te unas a la comunidad, pues no lo he dicho en ningún momento porque no quería hacer publicidad de Patreon era un streaming gracias a los 55.000 seguidores en Instagram y no quería hacer publicidad a Patreon, pero bueno ya que lo sacáis, pues lo voy a decir gracias a toda la gente que nos apoya en Patreon, porque la verdad que sin toda esa gran ayuda esto sería impensable, ya trabajamos aquí unos pocos para seguir creando contenido entre ellos conocéis a mi novia Vanessa y os tengo más sorpresas guardadas ya iréis viendo poquito a poco más cositas y esperamos seguir trayendo más y mejor contenido y cosas muy muy chulas entonces, como no me gusta hablar de esas cosas, sino que me gusta enseñároslas, igual que todos mis trabajos los voy a dejar para más adelante, ya iréis viendo cosas, pero bueno, pues aquí os dejo con estas cosillas esto era por la celebración, digamos de haber llegado a 55.000 personas en Instagram pero lo de Patreon te recomiendo que el que quiera unirse a Patreon que se una, es un gran apoyo para nosotros y es donde ponemos todo el contenido en ningún momento estamos limitando solamente a un mes los contenidos los estamos dejando ahí confiamos en la buena fe de la gente y en que disfrutéis y que cualquiera si quiere ver vídeos anteriores los pueda ver entonces tenéis más de 100 videotutoriales creo que era por ahí, no sé tenéis un montón de contenido que estamos creando tenéis un montón de contenido para aprender en PDF en streamings en videotutoriales así que el que quiera unirse que se una, de verdad que nos dé ese apoyo porque creo que cada vez lo estamos haciendo un poquito mejor y estamos haciendo cosas muy chulas cada vez estamos invirtiendo más en equipo y seguiremos haciéndolo para traeros, bueno pues este tipo de cosas, ¿no? que podamos hacer todo este tipo de zoom y veáis la figura pues así que se ve todas las pinceladas se ve donde aplico todo espero que lo disfrutéis un montón so se cae la figurita I didn't want to talk about about Patreon so because this stream was to celebrate that 55 thousand followers on Instagram but someone asking me about Patreon what is the the best the best moment to join to Patreon so the best moment is now so thank you for the support that you gave us to my team to continue working on Patreon making video tutorials PDF streamings everything and more surprises that I would like to show you soon I don't know when but we are working on more surprises so I think we are making something really interesting with the video tutorials explain you a different point of view with that copy basis and everything so this streaming is completely open to everybody but if you want to see everything more than 100 video tutorials you can see them on Patreon so we don't want to block the Patreon just for one month and if you didn't see you won't see no more so you have everything open on Patreon so you have a lot of video tutorials to enjoy to improve your skill and learn so this is the most important for me sigue siendo mi novia has probado los de AmoMig pues no no los he probado los de AmoMig no los he probado la verdad los clientes me piden más no metálicos pues por suerte me dejan libertad en ese sentido tengo libertad total para pintar no metálico true metallic y hago lo que me apetece entonces hago no metálico porque me apetece simplemente creo que esto es la primera vez que estoy haciendo aquí true metallic el anillo para cuando vamos allá pues venga sigo que si no me lío ahí thank you very much Ale thank you very much so I would like to show you something really interesting with that one so thank you very much for your support and for your words again thank you ok I'm going to continue painting the rest of the stuff for example I'm going to show you how to paint that part of the mask but first I would like to explain you how to paint for example that tiny stuff I don't know the name for that no sé cómo se llama eso el sello el sello de pureza o la vamos a hacerlo también con estos colores para hacerlo rápido y luego vamos a pintar esto en el otro dorado que os parece vamos a hacer el otro doradito y digamos que aquí vamos a partir de esto igual vamos allá vamos a hacer un poquito más de zoom a acordaros de que el jueves tenemos streaming pintando con vanessa para toda la gente que está aprendiendo que está empezando pintamos en streaming con vanessa y le voy enseñando o le voy haciendo coaching le voy enseñando un poquito cómo pintar que no ha pintado nunca y lo estamos haciendo en directos la verdad que es un poco estresante para ella porque bueno se pone nerviosa es normal tenéis la presión aquí de las cámaras la presión del streaming del chat de todo y encima la presión mía que le voy diciendo no no si no pero bueno es muy divertido así que os recomiendo este jueves para patreon solamente so I was talking that next Thursday so in two days we have another streaming painting with vanessa only for patreons that where I teach to vanessa how to paint miniatures as she never has painted and it's a bit scared for her because I coaching her on live with streaming with cameras with everything so but I think it's really interesting have a soul and I teaching her from scratch because she never has painted anything and I think it's really helpful for the people that they want to start as beginners from scratch so for I give you a lot of tips and I think it's a really nice idea to start start eh jajajaja si se saca se saca la caries esta cámara jajajajaja si si vamos a ver si si miramos más cámaras y más cositas Vale, vamos a darle De este directamente Vale Vale Pues digamos que yo lo dejaría un poquito así Se me ha quedado un poquito sucio ahí dentro No sé si lo podemos corregir So it looks a bit dirty There Inside of the The EU for the ultramarine Vale Yo lo haría una cosita así El sello It's like a non-metallic metal But with true metallic Remember Vale, lo haría una cosita así Está muy sencillito A lo mejor los azules no lo han ido del todo bien Te hacen demasiado contraste No me acaban de gustar Como ha quedado la verdad Pero digamos el proceso sería una cosita así Sustituiría Vamos a intentar corregirlo un poquito Con un poquito de marroncito En vez de con el azul I'm going to blend a bit with that brown Because I don't like too much the blue that I keep it at the beginning I think something more like that Will be better I'm going to use my hair dryer to check it Sometimes play with the colors Has stuff like that Ok Ahora mejor Y si hiciera falta Lo puedo corregir un poquito más Vale Pues vamos allá Vamos a hacer la parte de la cara So now I'm going to paint the mask Or this eagle wings on his helmet And I'm going to paint just that side To show you better on the camera Ok And I think will be ok for today Vamos a ver ¿Cómo lo hacemos? Vamos a coger el otro oro Vamos a hacerlo un poco más I'm going to use bronze And I'm going to use old gold, for example I'm going to play something more like that And I'm going to use that leather brown The first leather brown that I used Or with a bit of this brown I'm going to check it I'm not sure I don't know if I'm going to use this one Or Oh I have something darker Darker, darker, darker Nah This one Ok So The other one is rusty gold This one Looks so similar But I think If I mix this one With this brown Will be too desaturated So for that reason I prefer Play with this one Because looks Has a bit of green inside Or more yellow More saturated than the other one And I think For my mix Will be better That Vale Creo que este va a ser mejor Para mi mezcla Porque si utilizo el otro Es muy desaturado Le falta color Vale Parece que le falta un poquito De amarillito dentro Tiene mucho verde O está muy apagadito Entonces aunque este tenga verde Tiene más intensidad de color Si te fijas Se veía más intenso Que el otro Entonces al mezclarlo con este Creo que va a quedar mucho mejor Que si utilizo solamente El otro Vale Digamos que este color Es este de aquí Pero aún así Vamos a hacer nueva mezcla Vamos a poner este A ver Vamos a ponerlo aquí Es el mismo color Vale Pero por si acaso Por si acaso Ponemos ese ahí Vamos a poner All gold Vale Voy a poner This all gold Ok This one So it's completely new So as I told you I'm testing the colors with you On streaming Maybe I'm crazy For do that Vamos allá Con el bronce Bronze Vamos a hacer Con una especie De oro viejo O más Diferente al otro Creo que puede quedar chulo Parecieron los dos Vale Vamos a mezclar Este marroncito Con este dorado Vamos a hacer un toquecito De este marroncito Se me hacía muy Muy sosete Vamos a darle ahí un toquecito So I added a bit of this brown Because it looks a bit Too desaturated for me As you see Just one layer Without glazing Or stuff like that I don't want to waste my time One layer And then Straight from the pot Como podéis ver Directo del bote Voy a pintar los dos lados De esto Por si acaso Me diera por continuar La figura Hace el mismo color La misma mezcla So this is just Because I don't know If I'm going to continue The model Just to have Exactly the same color In both sides And don't be crazy About the mixes Bueno entonces al final No me queda claro Que ejército me recomendáis Por favor Me tenéis que decir Un ejército Me apetece muchísimo Hacerme un ejército Y pintarme un ejército De Warhammer 40.000 Luego no sé si voy a jugar Pero por ahora me hace ilusión So what do you think I have to do With my army I would like to Build an army For the new 4K edition And I would like to To hear your opinion Which one I have to do Or to make Vale Fijaros que el color ya La base ya es diferente Al otro ¿Verdad? Parece dorado Pero diferente Puños imperiales Porque el amarillo Mola más Lobo sin duda Nurgle Vale As you see The beginning of this color Looks completely different That gold Than the other one ¿Verdad? Perfect So now Next step Is Exactly the same Add more gold Here But to show you Faster I'm going to Do it in the other way I'm going to Add here More gold And a bit of The matte color And now Paint the edge Highlighting Vamos allá Creo que voy a tener que utilizar Más oro este Mal Uy Estoy fuera de cámara Mirá Vámonas Te Tänky 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 vale fijaros que lo que hago es respetar el perfilado de sombra es lo único que no toco vale y ahora lo que hacemos es simplemente con este color vamos a limpiarlo primero por si acaso so I only keep the dark lining between each part of this element or detail and now the next layer I'm going to paint on the top of this between the dark lining here ok this is just with pure world vale esto lo estoy haciendo entre medias de digamos sin llegar a tocar el perfilado en sombra vale entre cada una de ellas fijaros que lo que he hecho con la primera era respetar el perfilado en sombra y ahora lo que hago es darle como un brillito arrimándonos al perfilado de sombra vale voy a pintar esta parte de aquí porque si no no va a hacer bien el efecto vale fijaros eso vale si ahora necesitaríamos si necesitamos un poquito más de luz lo que hacemos es mezclarlo con el plata vale para conseguir más luz y no perder el brillo si te sientes que necesitas algo brillante vamos a mezclarlo con el oro pero nunca con el oro porque no quieres usar un color de color en el brillo solo en el principio para representar las líneas o las líneas ok para definir perfectamente los shadows pero nunca con los brillos porque en los brillos es donde tenemos que mantener el brillo de este color de metal color so if you add pure white you will destroy the process so if you need something higher mix with silver vale mezclarlo con plata porque si lo mezclamos con con color mate ahora destruiríamos totalmente el efecto de brillo que es lo que queremos representar vale y como es algo muy chiquitito no pasa nada vamos allá vale fijaros como brilla eso que ya no es dorado pero sigue apareciendo dorado y aquí lo mismo un puntito so you see it's just a tiny dot ok fijaros como brilla ahora en ningún momento parece que hayamos restado el color dorado pero fijaros la potencia de luz que tenemos ahora vale de hecho podríamos utilizarlo aquí un poquitín también más si consideramos que nos hace falta vale vale pues esto digamos que es como trabajaría los metálicos vale digamos que sería así primero primero trabajaría la parte mate mezclada con con metal y luego a partir de ahí iría trabajando solamente hacia metal 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 y metal vamos a hacer otro ejemplillo ok ok así que esto es el modo que funciono como veis así que primero voy a jugar con un mix entre mat y metal y luego voy a ponerlo y luego voy a agregar más y más y más y más y más y así nunca con blanco esto es un error si hay que mezclarlo si hay que mezclarlo mezclarlo con silvido vamos a ver es realmente incómodo ahora mismo aquí con el escudo no pensaba en pintar esta parte vale digamos que aquí se podría hacer un poquito lo mismo pero al tener poquito espacio y tal os recomiendo simplemente sacar un brillo general en algún punto por ejemplo vamos aquí a la mezcla esta que teníamos y vamos a sacarle a lo mejor vamos a hacerlo más rápido vamos a sacarle el brillo so now you have to create like a general light you don't have to paint each part so I'm going to move the general light here more or less in that side so I'm going to move the bright or the brightest light here voy a hacerlo más rápido a ver ya tengo más o menos que brilla más ahí so you see so you see that the bright is better here and now I'm going to mix it with silver and then if you want a bit of silver I'm going to mix it with silver and then if you want to mix it with silver you see the bright is just in that side and the other side works as a saddle as you will play in a non-metallic metal more or less the same idea use it and this is more or less how I will work when I want to paint true metallics playing with a mix between matte and metallic vale os enseño un poquito más la figura el cómo sería por si alguno lo ve sucio que vea que está bastante limpio está limpiado el pincel en un momentito sin ningún tipo de problema el único que no me gusta a mí personalmente es este de aquí porque lo he hecho demasiado rápido pero por lo demás estoy muy contento con el resultado aquí lo tenéis vale so I hope you have enjoyed watching that streaming so this is the result just with the brush just using your brush and metallic and matte colors you don't have to use the airbrush for anything so here is the result playing like in a non-metallic metal but with true metallics so I hope you have enjoyed with this streaming this is to celebrate the 55,000 followers on Instagram so thank you very much to stay on the other side watching watching that streaming so thank you again for the whole support that you bring us on Patreon and I hope to see you in the next one so remember next Thursday Painting with Vanessa and much more ok thank you muchísimas gracias por estar en el otro sitio ahí viéndome desde casa donde estéis en el metro en autobús donde sea que estéis de verdad muchísimas gracias por ese gran apoyo por ver en el streaming espero que hayáis disfrutado muchísimo viendo el cómo pintar con los true metallics espero que hayáis disfrutado muchísimo y nada de verdad muchísimas gracias por todo ese apoyo en Patreon y nada por estar aquí viendo todo esto y nos vemos en el siguiente streaming así que nada nos vemos muy pronto y cuidaros mucho vale espero que hayáis disfrutado un montón y haber aprendido un montón así que nada besitos para todos y nos vemos chao chao